Bueno, a raíz que estoy haciendo una calculadora para poder calcular en cómo pagar la casa más rápido, he estado haciendo preguntas a Chávez PT y a uno de mis banqueros, mis prestamistas, para saber cuál es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Es por eso que en este video te voy a explicar en qué se compone el interés simple, en cuál se compone el interés compuesto y cuáles son los bancos que te pagan más dinero por tú depositar tu dinero y te pagan con un interés compuesto, que al final es donde más tú recibes dinero. Si te interesa este tipo de video, lo único que te pido es que me dejes el like, te suscribo a mi canal porque este tipo de contenido es el que nosotros damos de cómo yo pude hacer mi primer millón acá en los Estados Unidos siendo inmigrante, lo cual se hace entendiendo cómo funcionan las instituciones financieras para que tú puedas acelerar el poco dinero que vas haciendo e irlo multiplicando con el tiempo. Y para hacerte el cuento largo o corto, invirtiendo en bienes y raíces, donde más rápido tú puedes llegar a esa fórmula, que fue como yo lo hice. Y eso es basado en todas estas fórmulas que te voy a estar explicando el día de hoy. Lo primero, te voy a compartir rápido cuáles son los bancos que me dijo Chas EPT o las instituciones que te van a dar más dinero, ¿verdad? Si te das cuenta, lo que están arriba son intereses compuestos y lo que están abajo son intereses simples. Fondos de inversión a largo plazo, ahí ellos te pagan con interés compuesto y te pagan de un 7 a un 10% anual histórico. Acciones, dividendos, reinvertidos, te pagan con interés compuesto de un 6 a un 8%. Certificados de depósito, los CD, cuando vas a un banco, te pagan de un 3 a un 5% y es con un interés compuesto. Cuentas del mercado monetario, es un interés compuesto, 1.5 a 2.5 anual. Cuentas de ahorro online, 1.2 a 2% anual compuesto. Y lo simple son los préstamos personales a corto plazo, es decir, bonos a corto plazo. En otras palabras, mi gente, esto es cuando tú vas al banco, deposito dinero por abrir tu cuenta de banco ahí y te dan un 0.05. Los más grandes son los que menos te pagan, WebFargo, Banco América, Chase, esos son los más criminales, te dan el 0.01 criminal, mi gente. ¿Cómo puedes poner tu dinero a trabajar más rápido? Observación, interés compuesto tienden a ser más favorables para las inversionistas a largo plazo, especialmente en productos como fondos de inversión, acciones y cuentas de mercado monetario. Interés simple es más común en productos a corto plazo y de bajos riesgos, como algunos bonos y préstamos personales. Cuentas de ahorro online, CD a largo plazo, suelen tener tasas de intereses compuestas más altas comparadas con productos a corto plazo. Déjame y te doy una lista de bancos porque le dije, hey, háblame, claro, dime cuáles son los bancos que tengo que ir, donde yo ponga 100.000 dólares, 10.000 dólares, 1.000 dólares y me den más dinero, que me den un interés más alto. Entonces, esto fue lo que me dijo Chávez PT. Y no te vayas porque después de eso tuve que seguirle metiendo el dedo y me dijo la verdad. No puedes creerle todo lo que te dice Chávez PT. Tu intuición de inversionista tiene que ir más allá, pero espera hasta el final. Mira, esto fue lo que me dijo, dice aquí tengo un listado de instituciones financieras que ofrecen las mejores tasas de intereses en cuentas de ahorro de alto rendimiento en el 2024, a ordenadas de mayor a menor. Digital Federal Credit Union, DCU 6.17, APY, balances hasta 1.000 dólares. Quiero que escuchen esto que está aquí porque eso es lo que vamos a estar hablando ahorita más tarde. My Banking te da un 5.35 de un APY, un depósito mínimo de 500 dólares. Fíjate que no es lo mismo balances hasta 1.000 dólares que con depósitos mínimos de 500. Ahí es donde se confunde la gente. Esas letras chiquitas son las que más tienes que ponerle atención. Bueno, aquí está este otro 5.35, 5.30, 5.25, 5.25. Lo que quiero que veas por ahí es que ninguno de estos bancos son los que donde tú probablemente tengas dinero en estos momentos como es Banco América, Chase o Wells Fargo. Y ahora te voy a decir cosas son esas letras chiquitas que a lo mejor tú no entendiste como yo no las entendí cuando primero me habló Chávez PT, pero yo fui a la pelusa de la contrapelusa. Y ahí te cuento para que te ahorres un poquito de dinero. Yo le pregunté a Chávez PT, oye, ¿me puedes explicar mejor qué es esto del 6.17 APY en los primeros 1.000 dólares? Ahí me dice Chávez PT. Chávez PT es imparcial. Él te dice lo que analiza y tiene un sistema lógico bastante elevado. Y ahí me dijo, cuando DSU, que es un Digital Federal Credit Union, menciona que ofrece hasta un 6.17 APY, annual percent yield, en su Primary Saving Account, para los primeros 1.000 dólares, significa que el PY, annual percent yield, es el rendimiento porcentual anual que incluye la capitalización de los intereses. En el caso ganarás un 6.16% de intereses anuales sobre los primeros 1.000 dólares que tenga en la cuenta. Solo que aplica a los 1.000 dólares esos 6.17. Esa es la trampa más grande, mi hijo. Entonces, pues si tú dices, bueno, me están dando bastante interés, me voy a ganar mucho y pones 10.000 dólares. Mira lo que me dice acá, si tienes 1.000 dólares en la cuenta durante un año, ganarías aproximadamente 61 dólares en intereses con capitalización. Si tienes 1.500, ganarías 61 dólares en los primeros 1.000 dólares y el resto serían 0.75. Es decir, al final te engañan como un niño chiquito porque te dicen 6.75. O hay que te dice, oye, no, mira, fulano da el 6.17, pero no es así. Es que te da nada más que hasta 1.000 dólares. Entonces le dije, búscame entonces bancos que realmente me den y que no me pongan esas trabas de 1.000 dólares o que hasta acá, que no tengan límite. Dice, aquí ahora sí me dio la verdadera lista de estos tipos de bancos. Y aquí, bueno, denle pausa para que pueda leer y te dan hasta 5.50 y todos estos bancos que ustedes seguramente que nunca han oído. Hace un tiempo atrás yo hice este video explicando la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Pero en este video te voy a dejar la fórmula y los conceptos que me dio Chajepet. Dice, un interés simple en inversiones o deudas, en su forma pura, el interés simple se aplica cuando se calculan los intereses sobre el capital original sin acumulación del interés sobre el interés. Se usa comúnmente en inversiones sencillas o préstamos a corto plazo. Interés compuesto. Por otro lado, en inversiones, en interés compuesto puro, los intereses se acumulan sobre los intereses anteriores. Esto genera un crecimiento exponencial típico en inversiones de cuentas de ahorro. Ya te termino con dos ejemplos para que veas cuánto es la diferencia que vas a ganar cuando inviertes un interés simple o un interés compuesto. Bueno, aquí está la fórmula del interés simple. Trabajar la puedes pausar para que la puedas ver mejor. Aquí está el video que les estoy hablando y cómo tú ganas. Y recuérdense que cuando pones 10.000 dólares, el interés se gana anual. Después anualmente ganarías 800, 800, 800 y bueno, si esperas tres años ganarías un total de los 10.000 que tú tienes más los 2.400. De nuevo, esto es anual. Si lo vas a ver mensual, pues tendrías que dividir los 800 entre 12. Aquí está el ejemplo que me puso ChagPT con otro ejemplo que yo puse de 10.000 dólares en cinco años con una tasa del 6%. Lo que te dice que en cinco años ganarías 13.000, es decir, 10.000 más 3.000 que ganaste de interés. Versa el mismo ejemplo, este sería entonces la fórmula de interés compuesto y ganarías 13.382, lo que ganarías alrededor de 382 dólares en el mismo ejemplo con un interés compuesto. No es mucho, pero es más. Eso es cuando pones muy poco dinero, pero cuando tienes mucho dinero, yo le puse ahora ponme el mismo ejemplo, pero con 100.000 dólares y pónmelo a 20 años. Vamos a ver qué pasaría, ¿no? Bueno, un interés simple en 20 años, esos 100.000 dólares se te convertirían en 220.000 dólares, es decir, que harías 120.000 dólares. Sin embargo, cuando pones un interés compuesto, el monto total después de 20 años harías 320.713.55 centavos, con una diferencia de 220.713 dólares. O sea que si comparas lo que te dio en 20 años el interés simple, comparas con el interés compuesto lo que te dio en 20 años con interés compuesto, estamos hablando que ganarías 100.000 dólares más con el mismo dinero, solamente eligiendo en qué lugar vas a ponerle y qué sistema vas a utilizar para tu dinero. Bueno, espero que esto te haya servido de ayuda y que entiendas y puedas comprender la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Ojalá que este video se explique bastante, compártelo porque esto te va a dar una idea más grande de dónde meter tu dinero, dónde ponerlo, para cuando vayas a un banco entiendas qué dinero te tendría que dar y cuánto deberías recibir. Y lo primero es preguntarle, ¿esto es un interés simple o es un interés compuesto? Bueno, dame ese like si te ha gustado este video. A mí me apasiona este tipo de cosas porque eso es lo que me hace idea de cómo yo poder invertir más. Ahora me queda mucho más claro. Déjame en tus comentarios cuál tú crees que sea el mejor banco para invertir y de qué lugar me estás viendo, porque así me gustaría yo poderte poner ejemplo en el estado donde usted vive de estos videos. Yo quiero saber de dónde me están viendo la mayor parte de la gente. Así que pónmelo ahí en los comentarios. Yo soy el que siempre está leyendo los comentarios y respondiéndonos personalmente. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy realtor ingeniero. Si estás queriendo vender o comprar en los Estados Unidos, llámame porque te podemos ayudar en tu estado buscando a alguien de referencia. Eso ha sido todo por hoy. Chao.